El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Del Evangelio según San Lucas Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y escribas murmuraban diciendo, Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, no deja caso a las noventa y nueve en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla, y cuando la encuentra la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también, Si una mujer tiene diez dracmas y pierde una, ¿No enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, Alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Buscar la moneda perdida, dejar noventa y nueve ovejas en el reír por ir a buscar la extraviada, es una opción que parece ridícula. Preferible conservar nueve monedas que perder una, preferible conservar noventa y nueve ovejas que arriesgarlo todo por una extraviada. Sin embargo, la lógica del Evangelio, que es la lógica del corazón de Jesús, lo arriesga todo por amor. Porque para el Señor, las pérdidas son entrañablemente dolorosas. Y por eso, se alegra tanto también, cuando, aunque sea un pecador, se convierte y regresa al rebaño. Pidamos que las opciones de Jesús, como lo fueron en el corazón de San Carlos de Romeo, puedan ser también las nuestras. Que alejemos todo por jugárnosla, por la conversión de los hermanos. Que seamos infatigables pregoneros de su misericordia, porque hemos sido, ante todo, misericordiados por el Padre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo en uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios misericordioso, que sale cierta de buscarnos, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.